Hola mi gente de Canal Cocina, he vuelto y tengo una noticia que os va a dejar pegados a la tele. Volvemos a la escuela, pero a cocinar hablaremos de productos, técnicas, métodos de cocción y como no, os daré todas mis recetas. Así es que ya sabes, ponle peguitas. Escuela Canal Cocina, de lunes a viernes en Canal Cocina, la comida nos une.